Voz de la guitarra Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcán A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos Que me entierren en la sierra Al pie de los cafetales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido A mi tierra me voy a la cantar Que digan que estoy dormido No, 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 no No, no, no No, no No